Perdón por no haber ido, sé que estuve mal. Bueno, mal no, pésimo. Pero me pasó algo. Es un poco difícil de explicar. Te pedo disculpas y espero que me entiendas. Aunque mucho no te estoy explicando. Hola, Felicity. Sí, no entiendo nada. ¿No me podés contar por qué no fuiste? Te estuve esperando. Te estuve esperando.